¡Hey! ¡Muerda, gente! ¿Dónde estáis? Soy MisterCronoDi Y he estado por aquí de vuelta por el canal El nuevo vídeo de Fall Guys Como ya sabéis, gente, he estado una semanita que no he Tocado el juego, he estado full focus jugando El mapa de Grefg en el cual me hice Un tiempo de... un minuto 46, 440, ya lo visteis En el vídeo de ayer, fue un tiempo bastante Bueno, no lo suficiente perfecto Como para ganar, creo que No he ganado, no lo sé, creo que he quedado top 2 Si no me equivoco, ya veremos Cuando Grefg suba el vídeo, pero creo que No he ganado, chicos. Quiero una Efer en chat por esto En fin, no pasa absolutamente nada Porque, bueno, me lo he pasado genial, la verdad Jugar los parkour de Fortnite es lo que más Me gusta del mundo, o sea, me encanta jugar Competiciones de parkour, sinceramente, espero Que hagan muchas más durante este año 2021 Me encantaría. Y nada, chicos, también Quería agradeceros todo el apoyo que me habéis dado En todas las redes sociales, ¿vale? Hemos crecido muchísimo En Twitch, en Twitter, en Instagram, en Youtube, por todos sitios Hemos crecido un montonazo, ya que, bueno, he recibido Mucho apoyo durante el mapa de parkour De Grefg y estamos muy cerquita Del millón de subs en Youtube, así que Si eres nuevo, suscríbete que queda nada De nada, queda muy, muy poquito Bueno, como llevamos tanto tiempo sin entrar al Fall Guys, ¿vale? He entrado hoy y hay un modo de juego de Solo fútbol, así que vamos a probarlo Voy a hacer una cosa que nunca he He hecho en Youtube, ¿vale? Voy a poner todas las Partidas que juegue a este modo de juego Desde la primera hasta que consiga La victoria. Si pierdo 10 partidas, vais a verme 10 veces cabrearme Y, bueno, eh... ya veréis No es que pasa, ¿no? A ver que cuando conseguimos La victoria. En fin, gente, espero que os guste mucho El vídeo y dejar un like que se agradece mucho y Disfrutar del vídeo. Chao, chao Vale, la copa de la pelota Loca, eh... ya está puesta Y lo que voy a hacer también, ¿vale? Va a ser comprarme la skin Que ha seguido hoy de Doom, ¿vale? Que la tenéis por aquí por 6 coronas y Abraza Pingüinos, increíble. Voy a comprarme todo esto Nos vamos a poner esta skin, ¿vale? Y cuando la tengamos Puesta, le damos caña, ¿vale? Vale, pues perfecto Eh... vamos a darle caña, gente A ver si ganamos la primera partida, ¿no? Lo dudo bastante, muy random Vamos allá ¡Empezamos la primera partida! ¿Pero qué es eso? Subos 24 contra 24 Vale, literalmente este modo de juego va a ser más random El primer partido sobre todo El segundo ya no lo sé, pero el primero Madre del amor hermoso Pues nada, buena suerte ¿Qué es esto, tío? Eh, vale Nos hemos llevado un balón para nuestro campo Eh, nos van a marcar uno ya Nos van a marcar uno ya ¿Lo han parado? Increíble Eh... no sé qué hacer, sinceramente Es que hay gente por ahí dando vueltas, tío Hay gente quieta en medio del mapa, tío Sin hacer nada Vale, buena A ver... no sé qué hacer, tío Es que literalmente no sé qué hacer ¡Ojo! ¡Esa es mía! ¡Madre mía! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh, qué lástima! ¡Esa es buena, eh! ¡Esa es buena! Vale, esta puede entrar ¡Esta puede entrar! ¡Oh! ¡No! ¡Amigo, no! ¡No! Eh, me la estoy llevando yo ¡No! ¡Será buena! Sacar el... no, hombre, no ¡No! Martillo, el martillo, cuidado Marcar un gol es tope chongono ¿Pero qué hace? Se la está metiendo en propia el de mi equipo Increíble, esto es increíble ¡Ojo! ¡Qué buena! Nada, es increíble Soy el que despeja los balones de mi equipo Increíble ¿Vale? No Eh... cuidado eso, cuidado eso Vale, esa de esas se mete, tío No te puedo creer Ya hemos perdido Literalmente meter un gol es imposible Literalmente meter un gol es imposible Ah, no, meter otro Pues nada, perfecto, tío Es imposible, tío ¿Por qué es tan difícil esto? El primer partido es que va a ser full meme esto ¡Ojo! Nos han metido otro Pero equipo que hacéis, por favor Pero a ver No podemos marcar goles y... Pues nada Eh, primer partido Eh... perdido Me voy a marcar en propia, tío ¡Ah! Me voy a dormir, tío Ocho años para empezar la partida, tío A mi mierda ¡Ojo! ¿Qué ha empezado después de cinco minutos esperando? Literalmente si pierdo esta partida Me... no sé, tío Vale, bien, hemos empezado bien Hemos empezado colando por así Nice ¡Ojo, eh! ¿Esta bola? No, hombre, no, tío Y la despejan Venga ya ¡Ay, ay, ay! ¡No! Eh... vale Mía Buena Mía otra vez ¡Qué buena! Nada, increíble Esa bola es increíble Esa bola es increíble Tenemos las dos bolas arriba ¡Ojo! ¡Oh! ¡No! ¡Era buenísimo eso! ¡Ojo! Va, va, era bonito Era bonito Era bonito Es bonito Es bonito Es bonito Se centra Si sale Si sale le doy No Esta no Es mía, 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 mía ¿Vale? Va para arriba Le doy otra vez Pero déjamela a mí Dale ¿Pero qué hace? ¿Por qué se puede coger a uno? Darle Bueno Hay que marcar uno, tío Literalmente hay que marcar Oh, oh Es bonito Es bonito Darle para aquí Para este lado Es mía No, pero tíralo para aquí Tíralo para aquí Para el medio Para el medio ¡No! Hostia, qué fuerte Tío, y nos marcan uno Pero es que, bro Darle ¿Cómo no? Tío, ¿cómo no? Están nuestras Están nuestras Están nuestras Por favor Por favor Vamos a perder Ah, que está aquí la otra bola Por Dios ¡Marcar! ¡Buena! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Un milagro de Dios! ¡Gracias! Hostia, por favor Que no lo Haz lo que sea No puedes perder Los siguientes partidos Este modo es una Castaña muy grande ¿Cuántos somos? ¿11 contra 11? 11 contra 11 Somos mucha gente Todavía, eh Hay un tío sin jugar De nuestro equipo Me gusta Me sirve No Vale, bien Buena Hemos marcado uno Buena Me quedé de portero Creo yo No sé No creí nadie De portero Solo hay este tío No hay nadie más Vale, sacarla fuera Vale Vale, bien Las dos fuera Las dos fuera Ok, perfecto Si marcamos otro Chilling ya, eh Mira, otro más ¡Hola! ¡Qué suerte, tío! La bola esa La ha parado Voy a subir A ver si puedo ayudar ¿Esa va adentro? No, la ha parado otra vez La bola No me puedo creer Vale, esa va adentro Vale, Gigi 2-0 Bien Vamos a ver si Hostia El balón de rugby Hay uno sin jugar De nuestro equipo Qué buena Vale, buena Eso va adentro Va adentro Se marca, se marca Gigi Vale, esto ya me ha ganado Vale, siguiente pase Buena Ah, dos balones de rugby Me gusta Me sirve Es que el balón de rugby Es un poco castaño Vale Dale, dale Dale para aquí Dale ¡Oh! ¡Oh! Casi barco de rebote Ah, fuck Vale, ya está Vale, bien Vamos a contar cuánta gente somos Porque claro A lo mejor se ha ido alguien de los azules Y no somos 11 Deberíamos ser 11 Por los que hemos entrado Pero a ver Si se ha ido alguien A ver Somos 12 11 No se ha ido nadie Vale Pues será final Supongo, ¿no? Si llegamos impares Al tercer partido No se puede jugar No me digas eso No me digas eso El equipo azul es uno menos Estoy súper rayado ahora mismo Estoy muy rayado Creo que estoy en el equipo azul ¿O no? ¡No estoy en amarillo! ¡Vamos! Vale, bien Ok Vale, a ver Somos uno más Equipo amarillo Por favor Se marca sola esa, ¿no? Hostia, qué suerte Vale, tenemos muchos porteros Eso me gusta Así puedo atacar Se marca solo esto Celsiu Con cinco, vale Vale Vamos a rematar de medio Dale, amigo Buena Es que yo estaba muy delante Esta es mía Esto es gol Bonito Vale 2-0 Vamos a rematar de... ¡Hostia! Tú, tranquilo, ¿eh? Calma Este tío es bueno, este Este tío remata bien, este tío Bonito Bonito Vaya golazo, por favor Pero que esto bien es 3-0 Bonito Ya está Bueno 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 Ayúdame a rematar, hombre Por nada No vale, tío ¡Qué pesado! ¡Míralo! ¡Que me dejes! Esa no se marca No te puedo creer, tío Lo que están sacando no es normal No es normal Vale, pues... 6-1 La marca en propia S Ya estaría Perfecto Pues ahora sí que final Final de seis Por favor, pido Que pueda ganar esta partida Porque este modo de juego lo odio O sea, me parece... No sé Colas Hostia Hace que no juego esta prueba Vamos Es la primera final que juego Después del torneo de Grefg O sea... Después de siete días Me toca la final que no juego nunca Me gusta Me sirve, la verdad ¿Dónde está la cola? La cola está aquí Vale Pues... Para mí Dámela Sube rayo Vale Vale ¡Pam, pam, 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 pam ¡No! ¡Me la van a quitar! ¡No! De lo bien que lo había hecho eso, tú Ese es el bueno, ese Es el que es bueno, ese ¡Dame, dame esto! ¡Dame el regalito este, bro! ¡Dame, dame, dame lo! Vale, 30 segundos, chat 30 segundos, chat, y es un vídeo, ¿eh? Estoy súper rayado Vale Estamos, ¿eh? 20 segundos 15 segundos ¡Hostia, cuánta gente! ¡El no! ¡El no! Ya me lo han quitado al final, tío, qué random va a ser esto ¡Ojo! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Hostia, qué tenso, tío! Cuando se queda todo el mundo junto con la cola y peleándola, tío ¿Es tan tenso eso? Joder, no sé cómo me he escapado de ahí, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tensión! Tío, me va a dar un ataque al corazón, tío ¡Jejeje! Pues, gente, GG Eh... Segunda partida Hemos ganado el modo este La verdad es que... Me sirve No quería jugar más a este modo La verdad, me parece un poco random Y... No me gusta No quería jugar más a este modo